El gobierno de la provincia está comunicando por este medio que los aumentos salariales oportunamente propuestos en lo que fue la negociación paritaria que se llevó adelante con distintos sectores de la Administración Pública Provincial va a ser liquidado también al sector docente. Estos incrementos consistían en un aumento porcentual que se elevaba al 20% en el mes de septiembre contemplando la suma que ya oportunamente había sido acordada en el mes de marzo luego teníamos dos incrementos del 7% en los meses de octubre y noviembre y un posterior incremento del 5% en el mes de diciembre. En el marco de lo que es la negociación colectiva en el ámbito de la paritaria docente allí tenemos aceptaciones por parte de un conjunto de gremios a esta propuesta salarial, el rechazo por parte de otro de los gremios a la propuesta salarial, pero la decisión es trasladarlo y liquidárselos a estos incrementos a la totalidad del sector pasivo docente.